La Confederación Patronal de la República Mexicana propone un aumento del 12.8% al salario mínimo, el cual pasaría a casi 234 pesos, es decir, un sueldo mensual de 7.020 pesos. De concretarse la propuesta, la Coparmex dice que el sueldo básico alcanzaría un incremento del 100% en la administración del presidente López Obrador. En el buque carguero Galaxy Later, que fue secuestrado por la milicia compuesta por justicia de Yemen en Aguas del Mar Rojo, se confirma que dentro de la tripulación amagada de 25 personas, tres de ellos son mexicanos, Arturo Zacarias Mesa y Manuel Rolón Hernández, ambos de Veracruz, y el tercero se desconoce su identidad. La Cancillería Mexicana ya está en negociaciones con la Embajada de Arabia Saudita. El Tuca Ferretti declara para la cadena ESPN que sí sería técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, pero con la condición de que todos los dueños lo apoyen. La banda de Rolling Stone anuncia gira para 2024 en Estados Unidos, como parte del nuevo disco titulado Hockey Diamond, en colaboración con Lady Gaga, Paul McCartney y otros artistas. La preventa de los boletos de la gira será el 29 de noviembre.